Damn, David. ¿Quién no ha sufrido por amor? Todo eso ya tenemos temor Pensamos que no nos causa mucho dolor Y sin imaginar Perdemos a nuestro alrededor Y únicamente se nos queda El olor Por supuesto que superar el amor siempre se puede Hay que darle tiempo al tiempo, ver lo que sucede A veces siempre hay momentos en que recaemos Pensamos en el amor, decimos no lo merecemos El amor es magia Si tú lo sabes, llevarte contagia Y solo hay que aceptar Y superar Y dime quién ¿Quién no ha llorado? ¿Quién no ha sufrido por amor? ¿Quién no le han roto el corazón? Y dime quién ¿Quién no ha llorado? ¿Quién no ha sufrido por amor? ¿Quién no le han roto el corazón? ¿Quién no ha llorado por amor? 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 Y la realidad es que el amor para muchos es solo un pasatiempo Que solo tiene un preciso momento y sin pensar lo que pueden causar Solo juegan con los sentimientos de los demás Y dime quien, quien no ha llorado, quien no ha sufrido por amor Quien no le han roto el corazón Y dime quien, quien no ha llorado Quien no ha sufrido por amor, quien no le han roto el corazón No olvido el momento que me enamoré de alguien y me lastimó Y es que no olvido el momento que sufría por amor Con alguien que nunca valoró Y nunca te aferres a algo que no fue tuyo Y solo fue una lección de vida Es el MC Arco con Geraldino Basam Gerald Music 2017 Bye